Si Y tiene Noeth No mames, le falta un Un, 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 me falta un Un este Si cabrón Le falta uno, quite cuatro Pucha la madre We No mames Por favor, por favor Hijo de su madre Guau No, ya Vete, 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 vete Abre esa puerta Buf, buena Si me puedes venir a bajar ¿Tienes tiempo prestado? Ven, que no te vea Entonces Corre, corre, ven, ven para acá Ok, con cuidado Ven, acércate Vas a hacer lo siguiente Vas a, vas a dejar Que te pegue Me bajas Y nos vamos O esquívalo si puedes Agua, eso, 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 eso Deja Deja Eso, 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 eso Tú tal, eso Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Vámonos, vámonos, vámonos Vente, 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 vente Pero si alcanzas Seguro Seguro Vente, vente, vente